El libro que voy a leer a continuación se llama Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell, quien ganó un Pulitzer por este libro, que es un best-serien internacional. Trata sobre un romance en la guerra de secesión norteamericana. La escena que voy a leer es cuando la protagonista de la historia, Scarlett O'Hara, finalmente le dice al protagonista, Red Butler, que lo ama, pero él rechaza su amor por todos los rechazos que ella le había dado anteriormente. ¿Se te ocurrió alguna vez pensar que yo te amaba todo lo que un hombre puede amar a una mujer? ¿Que te amaba desde muchos años antes de conseguirte? Durante la guerra me marché para intentar olvidarte, pero no pude y tuve que volver. Después de la guerra me arriesgué a ir a la prisión sencillamente por volver a verte. Te quería tanto que creo que habría matado a Frank Kennedy si no hubiera muerto oportunamente. Te quería, pero no podía dejártelo saber. Eres tan cruel con los que te quieren, Scarlett. Coge su amor y lo sostiene sobre sus cabezas como un látigo. De todo esto, solo el hecho de que la quería tenía algún significado para ella. Ante el débil eco de pasión que sonaba en la voz de Red, el placer y la alegría se apoderaron de ella. Permaneció sentada, sin respirar apenas, escuchando, esperando. Sabía que no me querías cuando me casé contigo. Sabía lo de Ashley, pero estaba tan loco que creí que conseguiría hacer que me quisieras. Ríete si te parece, pero deseaba cuidarte, mimarte, darte todo cuanto desearas. Deseaba casarme contigo y protegerte y concederte todo lo que pudiera hacerte feliz. Lo mismo que hacía con Bonnie. Habías tenido que luchar tanto, Scarlett. Nadie sabía mejor que yo todo lo que habías pasado. Y deseaba que cesaras de luchar y me dejaras luchar por ti. Quería que jugases como una niña, una niña valiente, asustada, terca. Creo que aún eres una niña. Nadie más que una niña podría ser tan tenaz y tan insensible. Su voz era cansada y tranquila, pero había un no sé qué en ella que le hacía recordar algo. Había oído una voz como esta en alguna otra crisis de su vida. ¿Dónde había sido? La voz de un hombre que se enfrentaba con el mundo, sin sentimientos, sin titubeos, sin esperanza. Pero, ¿cómo? Había sido Ashley en la huerta de Tara hablando de la vida y de sus trabajos, con un cansancio tranquilo que revelaba en su timbre más decisión que desesperada amargura. Entonces la voz de Ashley le había hecho estremecerse temerosa, oyendo cosas que no podía comprender. Pero ahora la voz de Red hacía latir su corazón. Su voz, sus gestos más que sus palabras la perturbaron. Hicieron comprender que su alegría de un momento antes había sido prematura. Algo iba mal, terriblemente mal. Ignoraba de qué se trataba, pero escuchaba desesperada, con los ojos clavados en el bronceado rostro de Red, esperando oír palabras que disipasen sus temores. Era tan evidente que estábamos hechos el uno para el otro. Tan evidente que yo era el único hombre entre tus conocidos que podía amarte después de saber cómo eras realmente. Dura y ávida y sin escrúpulos como yo. Te quería y me la jugué. Creí que Ashley se borraría de tu imaginación, pero probé todo lo que se me ocurrió y nada hizo efecto. Y te amaba tanto, Scarlett. Solo con que me lo hubieses permitido, te habría querido tan dulce y tan tiernamente como nunca me hubo un hombre a una mujer. Pero no podía dejar que lo averiguases, porque sabía que me creerías débil y dotarías de usar mi amor contra mí. Y siempre, siempre Ashley estaba allí. Me volvía loco. No podía sentarme todas las noches frente a ti a la mesa, sabiendo que deseabas que Ashley estuviera allí en mi sitio. Y no podía estrecharte en mis brazos por la noche y saber... Bueno, todo esto ya no tiene ninguna importancia. Ahora me pregunto por qué me dolía tanto. Eso fue lo que me llevó a Bel. Hay un grosero placer en estar con una mujer que lo ama a uno con todo el corazón y que lo respeta por ser un caballero, aun cuando esa mujer es una prostituta ignorante. Nunca has representado la paz para mí, querida mía. Oh, Red, empezó Scarlett, entristecida a oír el nombre de Bel, pero él le impuso silencio y continuó. Y luego, aquella noche, cuando te subí en brazos, pensé, esperé, esperé tanto que tenía miedo de verte la mañana siguiente, por temor a haberme equivocado y que no me quisieras. Tenía tanto miedo a que te rieras de mí, que salí y me emborraché. Y cuando volví me temblaron las piernas. Y si tú hubieras dado un solo paso a mi encuentro, me hubieras demostrado cariño de algún modo, creo que te habría besado los pies, pero no lo hiciste. Oh, Red, yo ya te quería entonces, pero te mostrabas tan odioso. Yo ya te quería, yo creo que... Sí, entonces se vio ser la primera vez que me di cuenta de que te quería. Nunca volví a ser feliz pensando en Ashley después de aquello, pero te mostrabas tan odioso que yo... Es verdad, dijo él. Parece que hayamos estado jugando al escondite, pero ahora ya no tiene importancia. Solo te lo cuento para que no hagas cábala sobre todo esto. Cuando estuviste enferma y yo tenía la culpa, no me separé de la puerta esperando que me llamases, pero no me llamaste. Comprendí lo loco que había sido y que todo había terminado. Se detuvo y miró por encima de ella a lo lejos, lo mismo que Ashley solía hacer, viendo algo que ella no podía divisar. Ella solo podía contemplar en silencio su rostro atormentado. Pero entonces estaba Bonnie y comprendí que al fin y al cabo no se había acabado todo. Me gustaba pensar que Bonnie eras tú, hecha otra vez niña, antes de que la guerra y la miseria te hubiesen marcado. Se parecía tanto a ti, tan voluntariosa, tan valiente, tan alegre y tan llena de ingenio. Y a ella podía mimarla y malcriarla, lo mismo que hubiera querido mimarte a ti. Pero no era como tú. Ella me quería. Podía recoger el amor que tú rechazabas y dárselo a ella. Y esto era una bendición para mí. Cuando se marchó, se lo llevó todo.